Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video, soy Anita Spack. El día de hoy vamos a visitar un restaurante argentino que se llama Gardela. Es un restaurante que yo conozco en la colonia Roma. Yo estaba visitando, estaba probando esta comida, está muy rica, el carne está muy bueno. Y ahora como dos semanas yo estoy viendo en internet que abrieron otro restaurante aquí en Palmas. Y estoy viendo que mis amigas modelos están subiendo las historias con la comida, con los platillos, la verdad se ve muy rico. Vamos a visitar este restaurante. También yo invité una amiga mía que es modelo. Estoy esperando, creo que está en el tráfico, es como 3 de la tarde, ¿saben quién está ahora? La verdad está horrible con tráfico. Pues estoy esperando a ella y hay una trampa amigos, porque mi amiga no come carne. Y a mí antoja comer carne. Pues vamos a ver cómo el restaurante va a resolver este problema. Y vamos a visitar este bonito lugar. Aquí estoy en Palmas y voy a enseñar cómo se ve este lugarcito. La verdad, la ubicación está muy buena. Ahora es la tarde, está lleno de la gente. Y también amigos van a tener una idea a dónde invitar la novia o la chica que le gusta a cenar, a comer. Vamos, por fin llego mi amiga Anastasia. Hola, top model de Ucrania, vive aquí en México mucho tiempo. Pues ahora vamos a comer. Yo hice reservación ayer por Instagram. Pues vamos a ver cómo nos van a recibir. Hola. Bienvenidas, ¿dos personas? Sí, dos personas. En mi nombre, Anastasia. Claro que sí. Bienvenidas a Cardella por aquí, por favor. Gracias. Pues amigos, como pueden ver, es ahora como 3 de la tarde. El restaurante está ahí donde la gente tiene la comida. Esta es muy buena, es muy like. Cuando hay la gente en el restaurante, entonces ya pueden ir sin miedo. También me gusta aquí que la cocina está abierta y pueden ver cómo están preparando el café. La carne, esta está full. La cocina está muy limpia. Boom. También me gustó, me gustó que tienen la bodega de vino. Wow. Y también me gusta que tienen cóctel bar. Si quieren preparar un cóctel para ustedes, pues es algo divertido. ¿Qué te gusta más? O sea, ¿te gusta más tomar vino o cóctel? Vino. Vino. Pues yo soy, no tanto me gusta tomar vino, pero estamos en la comida. ¿Por qué no? Bueno, pues ahora vamos a revisar la carta y vamos a ver qué meseros nos pueden recomendar para el día de hoy. Pues bienvenida a Sarandela. Es mi conocimiento, primera vez que nos visitan, ¿verdad? Sí. O sea, yo estaba visitando a ustedes en Roma y aquí es mi primera vez. Perfecto. Tenemos una semana bien inaugurada. La especialidad de la carta es la comida argentina. Además de eso tenemos una gran variedad de pescados y mariscos. Sí, porque mi amiga no come carne, es el tema. Qué bueno que me preguntaron, la verdad, porque mi amiga no come carne y yo no tengo problema. Perfecto, para ella podemos ofrecerle un pollo orgánico, también tenemos salmón orgánico directamente traído desde Chile. O también tengo lo que son almejas o camarones. Perfecto. ¿Qué quieres? ¿Salmón? ¿Camarón? ¿Salmón? Sí. Con salmón está bien. Te mando un salmón orgánico, claro que sí, acompañado de vegetales a la parrilla. ¿Qué término de su salmón le gustaría? Bien cocido. Bien cocido. Y para usted señorita, ¿qué le podemos ofrecer? No sé, yo puedo comer todo, ¿qué me pueden recomendar? Podemos recomendar un vacío mini, es una carne espectacular, que tiene un poco de grasa entre las fibras. Lo recomendamos a término al punto, es una carne muy suave y muy cubosa. ¿Es un platillo especial de tu restaurante? Toda la carne son los platillos especiales, donde nos dejamos cortes anquejados, directamente como el dry edge. Entonces créeme que es espectacular. Bueno, me gusta probarlo, vamos a probar amigas, sí. Muchas gracias. Gracias. Los dejo en un salón, lo voy trayendo a su orden. Muchas gracias. Mi mesero nos estaba explicando muy poco del restaurante y también nos preguntó. Es muy importante que meseros te van a preguntar por primero. Si tienes alergia o si puedes, si tú eres vegetariano, si puedes comer carne o no. Esto me gustó, que tienen muy buena atención y también para mi amiga que no come carne. Tiene mucho hambre y la verdad, quiero comer bien. Pues qué bueno que estaba recomendando muy buenos platillos. Estoy feliz que mi amiga no va a tener hambre, va a comer salmón. Es muy rico. Y yo no tengo problemas con el carnet, entonces me recomendaron un platillo del restaurante. Es un platillo muy especial. Pues vamos a ver cómo va el platillo. Y también ahora pedimos unos cocteles que nos van a preparar en frente de nosotras. Es muy buena presentación. Ahora voy a grabar y van a ver. Yo pedí con alcohol, amigos. Pues el día de hoy podemos tomarlo un poquito. No mucho. Porque con mí no es muy aburrido, ¿no? O sea, con cocteles no es divertido. Para comenzar, Gardela le ofrece un pequeño apetíncer que busca de aceitona calamata preparada con aceite de olivo. Es una pequeña entrada cortesía de la casa para que comiences el de su café. Gracias. Voy a explicar algo. O sea, cuando ustedes están pidiendo la comida, el tiempo que están preparando el plato es como 15, 20 minutos. También pueden preguntar, ¿no? Mesero, ¿cuánto tiempo van a preparar el plato? Porque a veces cuando está muchísimo la gente, se tarda más tiempo para preparar el plato. ¿Cuándo estás esperando? O sea, tienes mucho hambre, no sabes qué hacer, sientes como ansioso, o sea, no sabes de Dios. Sí, y nos regalaron, o sea, como una extensión de la casa de este restaurante. Pues sí, vamos a probar para que 10 minutos van a estar ocupados con algo. ¿Por qué yo inventé Anastasia? Porque es la persona que le gusta comida y le gustan muy buenos restaurantes. Ella es muy piqui, ¿no? O sea, del servicio también. Pues como toda la gente, ¿no? O sea, toda la gente quiere tener buen servicio para sentir como en la casa. Es muy importante. Yo quiero decir que es un restaurante muy top, es muy buen restaurante. O sea, de 5 estrellas. 5 estrellas, exacto. Y es también el tema de estos videos para que saben a dónde ir a comer rico. Que podemos aprender más cosas del restaurante, de la comida, también del servicio. En el tiempo que estamos esperando, vamos a ver la carta. Sí, ¿no? Como vieron, precios están buenos. Para este tipo de restaurantes están muy buenos precios. Y ahora vamos a ver la calidad de comida, ¿ok? ¿Qué piensas tú? O sea, tú como la persona que no come carne. Que es ahí todo. O sea, hay mucha variedad. Y por eso es comida perfecta para mí. Hay muchas opciones que puedes decir. Sí, pez, colorado, opciones, almacras, etc. ¿Qué piensas sobre este restaurante? Necesito saber tu opinión. Puedes decir en ruso, está bien. Me gusta esta luz, la verdad. ¿Qué piensas, buenas tardes? Buenas tardes. Tenemos nuestro pan caliente, nada en casa. Además, mi masa madre. Crotones de focaccia, brisínas. Este el pan que están preparando aquí en el restaurante. Aquí se hornea. Y tenemos cinco tipos de salsas. Nuestra mantequilla a base de chile y limón. Tenemos una salsa que no es picante a base de jitomate. Chimichurri tradicional. Salsa de tres chiles con aceite. Esta es nuestra salsa yucateca. Es la más picante de todas. Es a base de habanero. Y nuestra salsa de habanero tatemado con almendras. Muchas gracias. ¿Te gusta pan? ¿Cómo está? ¿Pano? Pan. Me gusta presentación. Me gusta. Estamos aquí dos minutos. Nos regalaron aceitunas. Y cinco minutos más tarde nos regalaron pan con salsas. Pues ahora diez, veinti minutos vamos a estar ocupadas con esto. Amigos, no pasó ni un minuto que llegó nuestros cocteles. Hola chicas, bienvenidas a Canela. Les puedo ofrecer algo de coctelería. ¿Quieres con alcohol? Algo deslilado. ¿Quieres con alcohol? Sí, vamos. Sí, vamos con alcohol. Pero no, algo no tan dulce. No tan dulce. ¿Fresco? ¿Les parece? Sí, algo fresquito. Yo puedo tomar tequila. Y para mí Ginebra. ¿Les parece si les explicaron algo sorpresa? Sí. Sorpresa. Sorpresa. Y después de esta sorpresa como hay en diez minutos. Por eso sorpresa. Sorpresa para el restaurante. Dos chicas borrachas. Miren, o sea, estamos en atención para pedir cocteles y nos están cambiando los platillos que casi estaban limpios, pero están cambiando. O sea, la verdad me gusta este servicio porque hicimos un poco desmadre en la mesa, pero nos limpiaron todo. Esta está cool. Es un like. ¡Va! Tenemos nuestro tiradito de atún. Es atún ales amarillas sellado con salsa ponzo, aceite de oliva. Lo terminamos con aguacate, cebolla, chile serrano rojo y pepina. Unos brotes de cilantro. Muchas gracias. Y para acompañar, contamos con unas tostadas horneadas hechas a base de masa madre y ceniza de cebolla. Gracias. ¿Me permite servir? Sí, gracias. La verdad es que es un delicioso. Cinco estrellas. Cinco estrellas. Like, ¿no? Amigos, si están viendo este video, por favor, suscríbete a mi canal, dale like y dejo los comentarios porque al final de mi video siempre estoy enviando saludos. Saludos, sumo con mis chicas, hago entrega de primer coctel. ¿Qué es? Vamos a probarlo. Este lleva lo que es ginebra mamá, lleva un jarabe de romero que las cubas aquí en panela, se lleva jugo de limón, todo eso va con la taca también, se chequean y vámonos. A ver, ¿es para ella? Para el que guste, las mujeres pueden probar. Huele muy rico. Está muy fresquito. Muy fresco. Me gusta. O sea, no, yo siento si voy a tomar estos como dos o tres, no, yo puedo tomar estos como cinco, pero si voy a tomar tres o cinco, va normal. Pero me gusta, o sea, está riquísimo. A ver tú, ¿qué te gustan? Sí, es muy fresca. Es del empolvo. Pero es lo que te gusta a ti, tomar así. Sí. Sí, para mí está perfecto. La verdad, no soy fan de cocteles, pero este coctel está muy, muy bueno. O sea, no es tan dulce y fresquito. Me gusta. Vamos a pedir uno más. Seguimos con el segundo coctel. Este se los puedo preparar con mezcal. Sí. Sí. Vamos con mezcal. No me gusta mezcal, amigos, pero como esta niña está preparando cocteles, yo puedo tener 100% confianza con el coctel que me va a preparar. A ver, vamos a probar otro coctel, pero con mezcal. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Dónde? Así. La verdad, me gusta. ¿Fuerte o no? No. A ver. Huele mezcalito. Pero está muy bonito. No tanto. O sea, no está fuerte. No me gusta mezcal porque está muy fuerte, pero no sé qué hizo esta chica. Estaba mezclando muy bien. Y tiene muy buen... Esta pármula. Me gusta. Chiros, amiga. ¡Eso! Arriba. Abajo. Me siento. Me den. Está muy rico. Gracias. O sea, yo no tomo mezcal, pero esto está súper suavecito. Sí, es muy suave. Vamos a terminar acá. Ok, termina con eso y entira. Muchas gracias. Claro que. O sea, no terminé y no se están proponiendo otro. Quiero que vamos a borrachos. Otro, 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 otro. Sí, salud. Salud. Está bien. ¿Cambios? Salud a la vez. La única regla, amigos, no mezclar. Pero vamos a salir muy borrachos aquí. ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está? Va a ser mi amiga, la verdad. Con cócteles que está haciendo. ¿Tú pusiste en este helado? ¿Te gusta este helado? No sé. Me gusta soltón. Bueno. ¿Cualquier cosa podemos cambiar? No. Si ustedes tienen opciones de los restaurantes que quieran que voy a visitar y checar el servicio, comida y todo, por favor, escriben abajo de este video. Vamos a visitar juntos nuevos lugares que me pueden recomendar también. Yo recomiendo a ustedes y ustedes van a recomendar a mí también. Anastasia me estaba contando una historia y pasó como, después de todo esto, pasó como 15 minutos, la verdad, y llegó un plato fuerte. Salmón de Anastasia y mi carne. Salmón de Anastasia y mi carne. Gracias. ¡Ulala! Con la comida saltea. Vamos a cortar. A ver, vamos a enseñar cómo está preparado. Sí, exacto, por eso. Mira. Bueno, no. Sí, ¿está bien cocido? Sí, perfecto. Está bien, es como no seco. De la verdad, me encanta. Es como suave. Qué rico. Disfruta. Disfruta. Qué bueno que te guste porque yo estaba preocupada para que puedes comer rico. Gracias, amiguita. Awww. Me gusta que quesas. Con mi suegra. ¿Qué piensas? El carne no está seco, está preparado, buenísimo. Me gusta la preguntación. Like, like, like. La verdad, o sea, ya sé que tú no comas carne porque sientes como muy pesado tu estómago. Pero la verdad, con este carnet tú puedes comer porque es muy suave. Me gusta. Amigos, ahora el tiempo para terminar estos platillos. Muy rico. Gracias, agarro. Amigos, ¿terminamos a comer? Sí. ¿Comiste rico? Sí. ¿Te gustó mucho? Gracias. Sí. Yo también, yo comía hasta que me da el sueño. Es el momento para pedir postre. Abuelo, sí se puede, sí se puede. Vamos, vamos. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Está buenísimo. No tanto el azúcar, está muy suave y rico. Es un orgasmo. Vamos a probar. Sí. Amigos, si quieren invitar a una chica a comer rico, a cenar rico, es lo que yo quiero recomendar para quien es con este restaurante. El postre está increíble, soy fan del pastel de chocolate. Se puede mezclar todo, ¿verdad? Si voy a engordar, prometen que me van a amar tanto como ahora. Toma. ¿Cuál es tu comida favorita? No sé, mariscos, los mariscos, japonés, francesa, italiana, me gustan todo. Y de comida mexicana, ¿qué te gusta más? No, queserillas. ¿Queserillas? Sí. ¿Y tú sabes cómo cocinar queserillas? Sí, claro. ¿Y tacos? Me siento bien. ¿Sí? ¿Tacos no? ¿Tacos no? No. No, 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 no. Ay, no como carne, por eso. No. ¿Tacos rico? Sí. Mmm, está muy rico. ¿Y qué te gusta tomar? ¿Cuál es tu bebida favorita? Creo que es ginebra y vino. Ok, ¿tequila? Sí, me gusta tequila. Pues amigos, si quieren más videos con Anastasia, la verdad, ¿saben quién? ¿Qué? Cada mi video donde vamos a visitar nuevos restaurantes, voy a invitar una persona especial. Y quiero decir muchas gracias a Anastasia que nos estaba acompañando en esta comida. Gracias a ti. Y... Super top model. Amigos, voy a dejar el Instagram de Anastasia abajo de este video. Si quieren ver fotitos de ella y dar like y comentarios, por favor, somos muy buena onda, ¿verdad? Amigos, quiero para que van a comentar qué piensan de ustedes. Si fuiste a este restaurante, ¿qué piensas tú sobre este restaurante? O si quieren recomendar un lugar donde voy a visitar. También vamos a visitar diferentes tipos de restaurantes. O sea, quiero visitar lugares también, unos lugares de tacos en la calle que vamos a probar. Vamos a ver si ya está limpio ya, si puedes comer o no. ¿Te gustó? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a dar? Me encanta. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Me gusta invitar a una amiga conmigo para que va a dar su opinión también. No solo mía, pero también me da, es muy importante la opinión de ustedes. Siempre en final de mi video estoy enviando saludos. Y unas personas que me estaban inscribiendo para enviar saludos porque tienen cumpleaños. Se llama Oscar Cruz. Muchísimas gracias por ser siempre pendiente en mis videos, enviar amor y tantos comentarios y compartir mis videos también es lo más importante que quiero que van a hacer. Compartir videos en tus Instagram Stories, ¿ok? Y otra persona que también tiene cumpleaños, 19 de diciembre, es Hugo Lázaro. ¿Saben que los ama mucho? Me gusta que siempre ponen hashtag a esa familia. Me mata este hashtag, la verdad. Yo amo. Y vamos a decir muchas gracias a mi amiga que me estaba acompañando en esta comida. Amigos, como siempre, los amo mucho y regreso con más videos, más cosas, más sorpresas, cosas que están muy interesantes, que podemos aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, aquí espero comentarios y recomendaciones de otros restaurantes. Gracias. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.